¡Muchas fuerzas! ¡Uy, sí te tengo! ¡Ay, te tengo! ¿Ves? ¿Qué? ¡Aficiándolo estoy! ¡Aficiándolo, sí! ¡La carretilla muerta me amayezca! ¡Ay, sí te tengo! ¡Ay, te tengo, hijo lule! ¡Ay, te tengo! ¡Ay, te tengo! ¡Ay, sí! 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 ¡Ya, ya! ¡Ya! 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 ¡Ya está bien! ¡Acordárame! ¡Ya me deben una! ¿Y quieres que te dé algo? ¿Qué? ¡Me voy a quitar lo que me dice también Esteban! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, pero! ¡Los estén van eternos! ¡Ah! ¡Pero vos lo vas a apagar! ¡Vos lo vas a apagar! ¡Ah! 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 ¡Quieto! ¡Ah! 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 Dale Otra Yo bispo, nunca anduve rogando Miren, miren Don Carlito viéndolo bien si estos bispotes eran trabajadores Trabajábamos Vaya Si nos trabajábamos Nos trabajábamos No, pero no Se le ha robado la vaca Este no tiene nada que ver Usted es el mero mero Aquí va Si usted lo dice ahorita Ya lo ganamos Por el favor Ustedes anduvian trabajando con nosotros Ganándole los pesos Hemos andado a trabajar Honradamente nunca Siempre hemos trabajado pero por pura necesidad Y si usted le dice Que le hagamos algo ahorita se lo hacemos Pero por dios mano Como dijo que se lo hacemos Yo la ropa interior Le voy a lavar Pesele No maneras No maneras Le remove Los dos He jow Con los dos No maneras Sonido Es mejor que lo pagamos cada vez que para la casa No, es como aquel Yo estoy seguro que su señora, la Diana, su amante Esa es mi madre ¿Ves? Esa es mi madre Esa es mi madre Esa es mi madre No, 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 no Míralo Pobrecito Este niño No, no lo va a apurar No lo va a apurar Hemos hecho carroñeros y mañocos Una vaca la domamos solo con el vuelo No me miren, yo a la cárcel no quiero Es que miren Carlitos, esa cárcel está repleta de gente mañosa ¿Qué estarías dispuesto a hacer por venir a la cárcel? Ellos nos preguntaron todas las cosas ¿Qué haces? ¿Usted qué? Yo me roba trabajo No, nada de eso, yo no necesito a alguien que pueda llegar a la cárcel Allá podía perder un oficio Porque no lleva a la otra mujer que andaba de cúmplice ¡Cállese de esta rama! Pobre mujer Pobrecita Pobrecita Mejor Pero es que ella es la que anda buscando el pleito Chocuchó con gente así que anda metiendo Y en terrenos Y así pelonero Estuvo bueno si usted le dijo Que fuera de sus tierras Y no, 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 ya fue Que tenía toda la autoridad Y solo en sus tierras se andaba, se andaba disfrutando Sí, bien, claro No, para otros lados Entonces, pues sí, se la tenía ganada No tenía ganadita Y aquí estoy tomando leche de cabra Ah, por eso tengo esa gran fuerza Y como que... ¿Ah? Yo no me golpeé nada, nada Mira... Mira aquel pajarito No me golpeé nada, ¿no? No, hombre Si yo ando como nueva Un pajarito ¿A dónde está? Allá está Ah... Percudiéndome Estaba por un poquito de por tierra Ay, estoy andando por tierra Estaba allí donde le pegué a esa mujer Bueno... Yo creo que ella ha de ver este... Ella ha de ver... Ha de estar bien... Bien golpeada Ay, no... La mano fracturada ¡Fracturada! Sí, así le vi de yo al calle Y cuando la lleguen ver los familiares ¡Ay! ¿Qué te pasó? ¡Ay! ¡Me caí! ¡Me caí! ¿De dónde andaba? Así le va a decir que se repaló Pues como un nudo ¡Ay! Se cayó de las nubes ¡Ay! Se cayó de las nubes Así le dije ¡Me caí de las nubes! Y con el muchachito aquí andaba El muchachito me da un poco de lástima Como que no le enseña A las hipotas y modales, ¿verdad? ¡Bien raro los modales! ¡Bien raro! ¡Vamos, sigamos! ¡Aquí! ¿Qué? No, es que me estoy pensando Que no le dieron de comer A un animalita ¿A sus cabritos? ¿O a sus peligüeyes? ¿A eso? ¿A los peligüeyes? No sé cómo... Sí, eso ¡Ah! En medio me van a ir a la cárcel A pagar por el crimen En la cárcel no Van a quedar ahí No tan cómodos Pero van a caber Pues en la cárcel Ahí hay oficio ¿Usted puede aprender a hacer hamacas? No Pero déjeme de hacer una propuesta ¿Quién en la cárcel Le dice vivir conmigo a la casa? ¡No! 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 ¡Yo me voy conmigo! ¿Y estos hombres andan buscando? ¿No? ¡Yo me voy conmigo! ¡Más bien! ¡Más que más! ¿Querés más? ¿Eh? ¿Querés una tapatada? ¡Eh, muchacho! ¡Ahí! ¿Ves? ¡Ahí! 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 ¡Ahí que le he decaboje! ¡Vámonos! No! ¡Ahí que me ha de shojado! ¡Ahí que de verdad! ¡Tengo ropa chuca que lavar! ¡Ah! 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 ¡Este! ¡Es que tengo ropa chuca que lavar! ¡¿Que va a querer hombres nique?! Yo soy soy hombre y necesito a mujeres ¡Pero como no hay nadie quien me lave la ropa! ¡Ah! ¡Entonces hubiera dicho! ¡Necesito mujeres! ¡Pero como no hay nadie quien me lave la ropa! ¡Mi mono! ¡A! Nosotros no hemos hecho nada... Ya que ustedes dicen que no es que, que podemos, hagamos los cheros pues ahorita, así, 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 más calmaros. ¡Carrito! ¿Cómo es el chero? Estamos hablando entre cherdas. ¡Ay, Dios mío! ¿Vamos a platicar? No, pues sí, chero, chero, que digamos, no, no, tampoco. Nada más que... ¿Esto buscando una excusa están y se chivellan así, ve? No, 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 ellos no le van a chivellan. Escuchen a don Carlito, ¿por qué le va a poner la sentencia? Ustedes, no lo escuches. No, que le pongan atención. Ustedes en la cárcel, ¿cómo le respetan algún oficito? ¿Ustedes lo van a prender? Eso de hacer mal, a mí me caes en el que estén mal. A lavar ropa ajena van a ir, ¿quién es la bala aquí? No, no, todos tenemos un pasado negro. nosotros vamos a tener un presente hablando de errores hablando de errores muchachos la verdad sí he tenido varios errores que me arrepiento de haberlo cometido como cuáles yo he tenido mis aventuras por ahí con cierta yo siempre quise tener una hija propia siempre como las cosas para ustedes saben yo tengo una hija pero yo la quiero como mi hija pues pero pero legalmente ella no es mi hija no está oyendo pero él dice que la quiere muchísimo que la quiere como hija como hija no llores la agüita pero es que ustedes saben pues como esto era bien fuerte para decírselo pero también no era de esta forma que usted lo tenía que oír la agüita sí pero la agüita es como hija pero no es de sangre nada más pero la quiere muchísimo la quiere muchísimo él lo dijo que la quiere la agüita usted no se me preocupe yo sé que esto es sumamente duro para usted es lo peor como 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 me mi hija y hoy me mi hija y hoy me mi hija y yo nunca me lo dijo sí sí es muy cierto pues a él ahí le falló pero pero usted no se me preocupe no se entiende usted tranquila que él sabrá por qué no se lo dijo como le digo pues él aquí lo dijo no se entiende que se siente mal pero aquí está un hombro donde la voy la puede llorar llorar y yo la voy a consolar siempre no se me preocupe oiga no se me preocupe si me siento mal va por eso son problemas que uno los anda aquí y no es fácil tratar yo me imagino aquí en el pecho del corazón pues ahí anda uno y la cosa no se me preocupe ustedes están muy jóvenes tal vez no me entiendan a mí pero yo sé si el verdadero papá de las hipotas es un gran mañoso es un gran robadaca es un gran robadaca es un gran robadaca es un ratero, carroñero con ustedes las hipotas caras no son algunos de ustedes dos es que a ella no le hace falta nada yo la cuido yo la cuido a ella él está inspirando ella no tiene ni ha tenido problemas ella está súper bien yo le doy todo lo que necesita usted está sonreiendo es un terreno es un terreno es un terreno ya me imagino yo le siento sabe que Carlito aquí está esta chera no les cuente Carlito es un terreno que digamos no son ustedes pero yo que usted ya los invitará a su casa yo ya no ya esto ya no aguanto a cargarlo aquí ya hago cosas que tienen que salir a flote pues como dicen ay yo Carlito venga Carlito venga este hombre no lo pongo triste no porque yo me pongo triste porque créanme que yo me siento triste venga Carlito yo le pongo la señal como que le van a sacar la cartera ajá pero cuidado de verdad no yo no creo ya los muchachos mire 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 y como les digo muchachos yo ahhh mire pues Carlito a nadie me ha confiado estas palabras no se preocupe Carlito que de aquí no van a salir sino nada más que para todo el canto no lo tienes pensado no hombre no diga eso como va a creer que no no me estas diciendo que no estoy bueno pues Carlito y por que no arregla ya esto yo pongo Laura y le pongan atención pero ella ya sabe eso no pues la verdad no y no hay como hacer para decirse no hay pues la verdad la oportunidad exacta para decirse no saber a ella mire ahorita no hay que enfrente mire laurita ahí esta laurita ve digaselo digaselo don Carlito no papá yo como hiciste eso porque nunca me lo dijiste déjeme explicarle laurita yo te quiero que te pago vaya don Carlito yo nunca te pago laurita laurita venga laurita 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 laurita